Disarly Todos quedamos Podemos editarlo esto y que no salga el aire Bueno, vamos al próximo informe que tiene que ver Con un tema que parece que está Trayendo mucha controversia En unas fotos de Wanda Nara con su cocinera Adelante Duro de dos mar y el cuestionamiento A la elección de la foto de Wanda Nara Y su cocinera En la reunión que tuvo esta mañana Como tiene cada mañana desde las 7 horas Aproximadamente La producción de 678 Se plantearon diferentes posturas Sobre el informe que realizara ayer Duro de domar que trajo jugosas repercusiones Ahora bien Mucho señala Nara como el último bastión De la antorcha noventosa Miren la producción que hizo para una revista Tilinga La foto de Wanda Con su cocinera Negra, si, si, es negra, disculpen No es afroamericana, muy menemista Decís vos, extraordinaria esa foto La cocinera Se convirtió en su compañía Desde que llegó, Wanda no se siente tan sola Con su vestido Gervé Leger Y sus zapatos Vuitton Tuitea con sus fans Y seduce a su marido enviándole fotos hot Che, pará Que raro concepto de las relaciones humanas Tiene la revista de Fontevecchia Hablan de la relación cocinera Wanda Y la definen con la palabra compañía Como si fuera una mascota Miren que pasa si reemplazamos una sola palabra El perro se convirtió en su compañía Desde que llegó Wanda no se siente tan sola El informe de la criada ayer de Duro de Omar fue tremendo La foto esa es espectacular Es maravilloso Es una foto que cuenta todo sin decirlo Que está Wanda con un iPhone 5 Chequeando un mail Y la criada cortando cebolla La criada de color cortando cebolla Además en Milán Vestida de criada Vestida con coffee a una negra africana No le avisaron además que el 25 de mayo de 1810 Viste que está como vestida de época No, no es una cosa increíble Impresiona el vestido de Wanda Wanda tiene un vestido de diseñador súper ajustado Con una cartera que vale lo que la criada va a ganar en toda su vida quizá De verdad Si llega Pregunta final Si la empleada de la hermana de Zaira Y el terror de tanta red No fuera de origen africano ¿Se habría originado tamaño revuelo? ¿Qué es lo que molesta de esta foto? O gusta Barón No, es interesante que haya una revista caras Y que haya mucha gente que la consume Fotovecchia con esto le va bien Aunque se queja Y que se ven estas mierdas No sé cuál es la tirada de caras en este momento Es un producto icónico de los 90 De la época de los reality shows En los que los pobres mostraban sus miserias Y en la revista caras los ricos mostraban sus casas Siempre va a haber gente así Está la ola también A mi casa quisieron venir pero le dije que no Está la revista ola también Como verán no estamos demasiado luchos Al verán el filósofo Para la filosofía tiene que Para algo sirve la filosofía A ver Yo digo que prefiero el video de Wanda Bueno pero esto también es parte de nuestra cultura Nosotros lo podemos No es una estupidez Es parte de nuestra cultura esto sí Sí Bueno creo que La revista caras se vende y se ve en nuestro país Creo que nos tomamos Estamos haciendo un comentario Creo que es suficiente Me parece que acá nos dedicamos a criticar cosas que creemos que no deberían existir Esto para el que lo compre porque no va a existir Claro porque se ve y hay un sector de la Argentina que siempre ha consumido ese tipo de cosas Al lado de las cosas nocivas que estamos viendo que están pasando Mirá lo amplios que somos acá Mucho más amplios que en Dura de dos manos No, 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 el lado de la carne podrida que yo veo todos los días Y que por momentos me asusta y en otros momentos me indigna Ver la Wanda con su vestidito y su zapato Louis Vuitton Bueno por ahí me gustaría que la cocinera tuviera el mismo vestido Los mismos zapatos Qué sé yo, no sé cómo cocinará Pero la verdad que me parece inofensivo eso Qué sé yo, no sé a mí Es frivolidad que tiene que existir en el mundo Es así, no es algo nocivo eso para mí Porque eso no da para un debate Bueno muy bien, no da para el debate ¿Tenemos otro informe? Muy bien ¿Tenemos un corte? Muy bien Vamos a hacer un corte Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano Porque existe para ayudarte Y crece si vos creces también Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito Sumas millas para volar con Aerolíneas Argentinas Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés Tenemos un montón de beneficios más Pensados especialmente para vos Conocelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales O en www.bancocreditcop.com Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Yo soy el hijo que quiso irse un día Soy el hermano que ya volvió Soy el que construyó sobre sus ruinas Soy todo y nada más Que lo que vos Yo soy el padre de esos ángeles que brillan